Miren amigos y amigas, aquí vamos. Hola de Rubi. Toda sucia anda porque todo el día andando molestando. Vamos en camino, aquí vamos para Mayuca y de Mayuca vamos a agarrar el ojo de agua. Esta es la carretera y miren lo que nos encontramos aquí donde está este puentecito, miren. Bueno, les voy a mostrar el puentecito y luego les voy a enseñar bien la quebradita. Miren, en este puentecito y ahorita que veníamos Ernesto se retrocede y dice, miren Maylin, miren cómo se ve. A ver mami, no te vas a acercar mucho tú. Miren, aquí es como cuando vamos a Aguasarca, miren. Está bonito, ¿verdad? Esa quebrada. Y esa agua tiene que ser agua limpia, ¿verdad Ernesto? Es agua limpia, ¿verdad? Que viene de algún... Miren, es como cuando vamos a bañar aquí a Aguasarca, va. Así se ve el agua, pero... Y esa agua está bien fresca. Bueno amigos, ya paramos un ratito, vamos a entregar las donaciones. Miren amigos y amigas, bueno, venimos en camino todavía, pero quiero mostrarles, acabamos de pasar esta quebradita. Yo pensé que no le iba a pasar el carrito, pero sí, sí le hizo. Miren, aquí hay otra también, es diferente, de allá venimos nosotros, miren. Allá es Mayuca, aquí ya vamos para, entrando como para el ojo de agua, miren. Sí se siente fresca el agüita, porque aquí puse los pies yo ya, y se siente fresca, miren. Quiero mostrarles este otro, aquí, y huele rico, fíjense que el agua no huele feo, miren. Está bonito, ¿verdad? ¿Cómo están estos lugares así de agua aquí? Pues acaba de pasar el carrito por aquí, miren. Y allá está, le estamos poniendo agua, porque sí me anda calentando un poquito, pero no lo dejamos calentar mucho, mucho. Y ahí le vamos poniendo un poquito de agua para agarrar este recorrido, en el que vamos a hacer primeramente. El que estamos, en el que vamos, les dejo toda India, amigos. El que estamos haciendo, pero vamos encontrando cosas bonitas, miren. Como ha habido bastante lluvia, ahorita hay agua por todos lados, por las lluvias que han habido. Estos lugares son largos, pero... Ay, allá viene un carro, espérenme, vámonos, vámonos. Que allá viene un carrito. Hay que movernos. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos ya, miren. Aquí traemos las 10 bolsitas de alimentos que vamos a entregar. Aquí tenemos la secretaria, que va a estar entregando las bolsitas. Miren qué guapa se ve, Gaby, miren. Le digo yo que esa falda le queda bien bonita, miren. Bien chula, que se ve mi amiga. Fíjense que no está el señor que nos fue a llamarla otra vez a las otras personas. Pero vamos a ver cómo hacemos ahí para ver si vienen. Ahorita tenemos un señor que viene a agarrar un paquetito. Aquí estamos en el ojo de agua. Hágamele entrega, Gaby. Mira, ahí tenemos un paquetito. Vaya, que Dios le bendiga. Si tiene algún vecino, lo llama para que venga. Por favor, que le vaya bien. Vaya. Mami, ¿ya me vine a dormir? Sí. Sí, mi amor. Allá está Ernesto y Amanda. Es que hoy no está el señor que conoce más que todo. La otra vez cuando venimos... Mami, ¿cuál es con mi papá? Ve a ponerte las sandalias, que no las andas. Ven para acá. A ponerte zapatos. No te dije, sal corriendo. Vaya, ponese zapatos primero. Esa es la otra vez que venimos. Andaba un señor que él conoce a todos los vecinos. Entonces, él bien sabía quiénes eran y los llamó para que vinieran a traer su paquetito. Pero ahorita él no está. Le vamos a dejar una bolsita con su esposa, sí, pero él no está aquí. Vamos a grabar, ¿eh? Así que sonrían. No, es que siempre grabamos porque como... No es para incomodarlos, pero estas donaciones la gente las manda a regalar y uno tiene que demostrar que sí se entregaron los paquetes, ¿verdad? Así que vaya. Ahí está mi amiga Gaby. Vaya. Dios me le bendiga. Gracias. Vaya. Saludos de nada. Gracias. Vaya. Vaya. Que Dios me le bendiga. Amén, igual. ¿Cuántos paquetitos tenemos? Cuatro. Tenemos cuatro paquetitos y si tienen algún vecino por ahí más, lo mandan. Porque tenemos cuatro. Ah, hay que apartar el de tu tía. Tres entonces, tres más. Yo te lo paso. Ahí viene ella, entonces nos quedarían dos. Ahí va Rubi. Ay, miren a Rubi. Buenas tardes. Vaya, vete Rubi. Bendiciones. Ahí es, se la echó una buena roquita de frijoles. Bueno, pues muchas gracias. Buenas. Vaya usted. Si se nos juntan más, ya se imagina. ¿Hasta dónde? Sí, verdad. Nosotros quisiéramos. Es la amiga. Es la amiga. Es la amiga. Es el finito. Bueno, tú, regale a la amiga ya. Yo, 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 yo. No, ahí que estamos en dos. Yo quiero, mamá. ¿Quiere darle usted? Vaya pues. Vaya, ahí está Rubi también. Miren, Gabi se la entrega a Rubi y Rubi se la va a entregar a él, ve. Gracias. Vaya. Vaya. Entonces nos falta una persona más. Una persona más y salimos, amiga. Espérate, Rubi. Dile ahora, dice a tu tía que viniera por la bolsita. No, no. No, no. Mi muñeca va a entregar. ¿Quiere? Allá viene una abuelita. O allá viene. Hola. ¿Para agarrar un paquetito de alimento? Sí, mamá. Vaya. ¿Por dónde se lo damos? Por allá creo que entraron, va. Vamos a darse. Sí, hombre. Ya se la doy. No, ahí se le va a dar tía. El otro lado tú, espérate. Esta Rubi ya le gustó. Esta niña va a ser buena para andar dando donaciones también. Yo no quiero. Voy a dar. No, ahí está ella, ve. Ahí está. Gracias. Vaya, que Dios me le bendiga. Así sea, sí. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, mis amigos, solo nos ha quedado una bolsita y esa creo que la vamos a dejar para tu tía, ¿verdad? Es la que le vamos a entregar a tu tía. Es que ahí, es que todos tenemos miedo de entrar antes de estar la tía Ernesto, que está lleno de perritos. Ay, que por eso nos da miedo de entrar. Ay, amigos, diez bolsitas se hace poquito, pero bendito sea Dios, hemos repartido a las personas necesarias. Esto es un cantón. Les voy a grabar un poquito para llamar. Este es el cantón del Ojo de Agua. Este, quiero agradecer mucho a la amiga que fue la que mandó las donaciones para que se hicieran las bolsitas. Yo le dije que las íbamos a hacer un poco más pequeñas por el dinerito que ella mandó. A modo que hiciéramos unas diez bolsitas. ¿Qué? Mi papá no me dejó las donaciones. No, es que esa no, mamá. Quiero mostrarles un poquito cómo se ve el cantón. Ernesto, ¿se la vamos a ir a la bajada ya? ¿Vaya? ¿Vaya a traerla? Sí, así se ve el cantón, miren, amigos. Así se ve el cantón. Este, aquí es un lugar bien, bien remoto, amigos. Ahorita que vayamos en camino, les voy a grabar un poquito el recorrido para que puedan ver un poco cómo se ve el área. De verdad que esta área es muy, muy abandonada. Yo creo que aquí no entran buses. Yo creo que en esta área no entran buses. O sea, viene ella con el último paquetito ya. Mire. Y así. ¿Verdad que en esta área aquí no entran buses, verdad? No, no entran buses. ¿Y cómo? Vaya, ¿y cómo hacen cuando vienen? ¿Los dejan en algún cierto punto o cómo hacen? No, 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 no. Desde Mayuca, sí. Desde Mayuca, pero de Mayuca. ¿A cuánto está de Mayuca hasta aquí? Tengo larguito. Como una hora, va, caminando. Tal vez el ray le dan a uno cuando pasan carro. Y llegan hasta cierto punto, ¿verdad? Sí. Sí, eso era lo que estaba viendo. Sí. Porque digo yo, ¿cómo entrarán? Porque allá hay una sola calle y para entrar aquí es un poquito más difícil. Entonces digo, tienen que caminar, me imaginaba yo, para venir. Sí. Vaya, pues que Dios me la bendiga. No le entretengo más. Vaya, vaya. Vaya, bendiciones. Estamos listos, amigos. Ahora vamos a agarrar camino, ¿ok? Sí. Bueno, Rubi. Bueno, amigos y amigas, aquí vamos ya de salida, miren. Quiero mostrarles, ya saben que por el sol, un poquito, un poquito, este, se ve así, pero aquí ya vamos saliendo. Este, por el tipo de calle yo me imaginé. Rubi, Rubi, vaya, saludos. Ay, uno se siente contento. Diez bolsitas, pero no hay mucha gente, va Ernesto, porque yo me llegué a asustar, amigos y amigas, pensando. Le digo, Ernesto, ay, si se nos viene un montón de gente, porque es que yo me pongo nerviosa. Ah, porque cuando hemos ido a otros lugares, se nos juntan tantas personas, que yo me quedo nerviosa y me gustaría tener más, pero a veces no se puede, amigos, no se puede. Entonces, ay, miren, ese espejo hablando todo sucio, por eso se ve así. Entonces, este, yo me pongo nerviosa cuando veo que la gente sale el montón y ya no tengo nada. Pero ahorita no, la última señora llegó, ¿verdad? No, no quedamos así como mal con nadie, miren. Dice la señora que cuando no, niñas, voy grabando. Dice la señora que cuando no, pues, hasta Mayuca, se imaginan, y de Mayuca, aquí está larguito, Ernesto. Sí, está larguito de Mayuca hasta aquí. Sí, ahorita dio un buen patinón aquí el carro. Dio un buen patinón aquí, porque sí está un poco alto así, pero nos ha traído, amigos, nos ha traído, no me quejo. Bendito sea Dios, hemos venido ahí, voy a sacar la mano por aquí, para que vean un poco más claro, porque por allá se ve muy, no se ve muy claro. Y quiero que vean un poco mejor. A ver, y que una vara me agarre. Miren, aquí pensamos que no iba a pasar el carro. Ahí, pero, miren, estamos pensando todavía ayer, Ernesto. Pero ahí vamos, tú pues, carrito, tú pues. Ahí vamos. Sí pudimos, amigos, miren, no llegan buses hasta aquí, me imaginé, lo sospeché desde un principio, porque yo dije, ¿cómo va a entrar un bus aquí? Miren, pero está bien bonito, está fresco, con ganado y dentro, ¿eh? Miren, aquí fue un de patino, ahorita les voy a mostrar, porque llevo así, miren, viene el ganado, miren. Tiene el ganado, aquí fue un de patino, cuando agarramos para arriba, porque está así, miren. Así para arriba. ¿Dónde está? Ay, espérame, espérame, va a grabar el chivito, miren. ¿Quién quiere que sea chivirita? Miren, acaba de nacer, ¿verdad? Miren. Así como este tipo de rito, ya ven que hemos pasado como tres, ¿verdad? Como tres pasamos. Vamos, ahí arriba, ahí arriba, y ahí digan ustedes. Y véganse con nosotros. Qué bonito, ese chivito está bien chiquito, amigos, ese chiquitito es tierno. Entonces, mi tía, como que tuvo miedo salir de ahí, miren. Miren, aquí andamos con Rubi, ya venimos de allá. Ah, por aquí dice Gaby que hay un palito de chile. ¿Cuáles son? Estos de aquí. Creo que sí. Ah, estos son los chilpepes. Están chiquitos, pero ¿hasta dónde se podrá parar uno? A ver, espérate Rubi. Miren los chilpepes, amigos y amigas. Ay, pero están bien. O algunos están grandecitos. Estos pican, ¿verdad? Hay que arrancar. No sean, miren. Estarán buenos, amigos. ¿Usted qué sabe cuando están en buen punto? Si están negritos o están verdecitos, algo oscurito. Están verdes. Llévales este a Gaby para que lo vea. Para el finagre. Para el finagre en la casa. Le ponemos unos... Ya me quitó la alergia. Sí. Le pregunto a ver, miren que hoy comí una comidita. Después les voy a contar, pero me dio una gran alergia. Porque me dio una gran alergia. ¿Están buenos? Sí, sí. Pero se arranca un compadre. Vaya. Gaby, porque así no hacen fila. Ok. Bueno, amigos y amigas, miren. Allá está descansando ya el carrito, ve. De su viaje largo que tuvo. Y nos paramos aquí. Estamos en Mayuca, en el río que está... ¿Cómo se llama este río de Mayuca, Neto? El puente de Mayuca. Dice Ernesto, miren. ¿Ah? Allá. Miren, allá está Ernesto. Y allá está el puente. Las niñas van a echarse un chapuzón. Este... Ya todas van contentas. No venían listas para venir a bañar. Pero al ver el río... Miren que Ernesto, ve. Ernesto venía con calor porque ya se metió. Hola, amor. No. No, no la estoy grabando. A ti sí. Miren. Qué bonito se ve. Pues miren, aquí estamos en el... El río de Mayuca, en el puente de Mayuca. Miren. Se ve bonito. Así que decidimos venirnos a relajar un ratito. Dice Ernesto, pere, que el agua no está... No está fría, dice. Vamos a ver. O... Sí está fresca. Miren, Ernesto, allá va. ¿Y para dónde va, Ernesto? Sí, está fresca. Espérame, voy a acercar más a la cámara porque te ve muy largo. ¿Ahí? No puedo cuando estoy tomando en la cámara. No se puede. No sé por qué. Miren. Así se ve. Ay, a mí me diera miedo. Miren. No sienten como que están aquí ustedes, miren. Como que están aquí, aquí en el agua. Miren, amigos. Está bonito. Así que vamos a echarnos un chapuzón después de venir de trabajar. Miren, allá va el vago. Para arriba. No te vas a tirar de ahí, verde, Ernesto. Porque ahí es engañoso. No sabes cómo está. No vas a ser tan atrevido, niño. Y allá está el puente. Este es el puente que viene de la calle de Mayuca. Estoy alumbrando así porque las niñas pues andan bañando. Quieren bañar. Miren. Es un lugar muy bonito. Así que a relajarnos, amigos bellos. Ahorita los veo para despedirlos. Bueno, no hoy. Hasta mañana. Porque ahorita ando toda desmaquillada, toda sudada. Toda. Vaya. No. Este viera como ando toda sudada, sudada. Completamente sudada. Ya anda la niña mañana. Ando bien sudada. Entonces no quiero hasta mañana. Este videíto lo grabé hoy día. Martes. Y con esta vista los dejo, amigos. Antes de irnos vamos a entrevistar a Gaby. Espérenme, espérenme, espérenme. A ver, amiga Gaby. ¿Ya había venido usted a bañar aquí? No. ¿Va que está bien bonito? Y viera que este río... Este río cuando... Vaya. ¿Qué queremos? Es que yo no sé qué agarrar. Son picantes. Ah, lo que quería que agarrara. Yo pensé que él lo guardara y era que quería que agarrara un chulo. ¿Está picante? Bueno. Este va que está bien bonito. Nosotros venimos aquí con Ernesto cuando el agua estaba clarita, clarita. ¿Vera qué bonito es? Pero que está clarita, clarita el agua. Entonces así venimos a bañar. Pero sí, siempre ha estado el agua bien fresca. Parece que yo dije videos. ¿Cuándo venimos? Ajá, porque me vinieron acá. Sí, está bien bonita, pero así da miedo bañar por esas corrientadas de agua. Está fuerte. Entonces yo puedo nadar, pero no me atrevo a que me vaya a jalar la corrientada. Además, Gaby no se trajo su... ¿Cómo se dice? Traje de baño. Le digo que a esa falda le queda preciosa, mi amiga. Dígame, no se había visto. Solo la manchada que ha usado como en 100 videos. ¿La manchada pintura? La manchada pintura. Hay una, a ver, ya se desapareció, creo va, porque no le he visto. ¿Ahí está todavía? Está guardadita. Le ponía. La tienes en la cárcel, encerrada, prisionera. Le dice, le puso un comentario. Ah, ya me tienes harta con esa falda, toda manchada. Siempre tienes que salir, ponte otra ropa. Así más o menos le digo a mí. Lo que pasa no es porque no tenga ropa, sino que yo sé decidir la ropa de salir y la ropa de andar en la casa. La casa. Normalmente, yo como que ando en la calle, ando en la casa, como que ando lo mismo. No, no hay como para decir, este, que voy a, ah, que porque voy a salir, me voy a poner este. Ay, ¿por qué? Aprenda, yo conozco mujeres que se levantan temprano en la casa, se maquillan, se ponen tacones altos, ropa para salir y empiezan a lavar. Ah, este, Jami. Yo me imagino, yo así, mire, Ernesto. O sale con pantuflas y pijamas, así a la, miren que Ernesto, es que Ernesto está bien travieso. A ver. Le vamos a dar a Marilyn un, un chocolatito. Miren, ah, sí, dámelo. El que me tira ese chocolate, yo que le entierro todo ese chocolate que hay en el piso. Cuando acuerden ustedes, van a ver a Ernesto, solo le van a ver el cuerpo aquí y la cara ya se muñeca. Es que está prendiendo, dice. Mijito, tardó dos horas para maquillarse, va Gaby. Sí. Dos horas para, y bonita le va, miren el maquillaje de ella. Espérame, espérame. Miren qué bonita le va el maquillaje. Bien bonita anda, ve que cuando ella quiere se maquilla, cuando no, no, pero bonita le va. Y Gaby tiene los ojos café. Ay, ay, ay. Así le va a ver Gaby cuando está echando pupusa, mami. Y plaa, le hagan el comal. Y la así ve. Que haría vos, vamos a ver si tengo puntería. A ver. Probemos la puntería que lo pegamos en la frente. Vaya. Vaya. Vamos a ver. Yo me hago para acá, no va a ser que uno de ellos sea todo chueco y me deje en la frente a mí también. Vamos a ver. A ver, vaya de esto. La tuya. Espérame, espérame. No, no. No va así, no va así. Va a ser, no va a ser en la frente, va a ser en todo el cuerpo. No, porque... Están compitiendo. No, en esto. No, no, no. Ese huevo no se vale, porque el de esto está haciendo trampa. Ah, que no se la pega. Vaya. Dos. Ninguno de Dios, sí. No va. Ninguno. Bueno, amigos. Hasta aquí los vamos a dejar. Estos muchachos están disfrutando. No te puedes alumbrar porque allá están las niñas. A mí me gusta tratar bien en la dama, ¿verdad, mi amor? Ay, sí. Vení. Ajá, sí, díganme ustedes. Es bien, caballero, díganme. A ver. Ah, sí le dio Gaby. Gaby ganó. A ver, a ver. Otra vez de esto. Miren. Date vuelta. Ahí está. Mire, amigo. Entonces, sí pegó Gaby. Eh, mujeres al poder. Mujeres al poder. Ja, 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 ja. Sí, díganme. Y eso que la de él era así de grandota, mi amiga. Ya ves que no hay necesidad de tener grande. Ja, ja, ja. Para poder. Para poder darle duro. Ja, ja, ja. No vas a pensar mal, muchachonas. Ja, ja, ja. Bueno, despídase, Gaby. Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarnos.